¿Por qué aún estás mirando a mí? ¿Qué tal youtuberos? Como vieron en el título del video, hoy les traigo un nuevo auto solo de FF para su GTAs a Android y se trata de un 2G Charger de 1969, este auto no fue sugerido por nadie, pero yo lo quería subir ya que es un auto que me gusta mucho y lo subo como si fuera un especial, porque hoy 11 de agosto celebre mi cumpleaños número 16, así que hice este video como especial, bueno sin nada más que agregar continuemos con el video y recuerden que si van a subir el auto, dejen mis respectivos créditos y dejen mi video como link de descarga para que así el canal crezca, ahora si continuemos con el video. ¡Suscríbete al canal! Espero que el video les haya gustado, si es así dejen su like, compártanlo y suscríbanse, bueno sin nada más que agregar, nos vemos en un próximo video, cuídense y hasta luego.